Arde Andy Mike el Poderoso, Boxeo ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo estás, Mike? Esquiva el golpe Esquiva el golpe Esquiva el golpe Esquiva el golpe Eso es, así Oye, no escuché la campana De acuerdo Muy bien, eso es Esquiva el golpe Así es, concéntrate Mira ese vago frente a ti Si te ves trabajando bien, trabajas bien Bonito, muy bonito Tiempo Ven acá, Rob Dios, ¿estás listo? Sí Y Apolo no sabrá que lo golpeó Vas a caer encima de él como un bulldozer Un bulldozer italiano ¿Sabes? Sé cómo te sientes por esta pelea que se avecina Porque fui joven una vez, yo también Y te diré algo Bueno, si no estuvieras aquí Tal vez no estaría vivo ahora El hecho de que estés aquí trabajando tan bien como trabajas Me da, ¿cómo se dice? Un motivo, ¿eh? Para estar vivo Porque creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir La naturaleza es más sabia de lo que se cree Y la naturaleza es más sabia de lo que se cree Poco a poco perdemos a los amigos Lo perdemos todo Perdemos y perdemos hasta que decimos ¿Sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar Pero contigo Muchacho, tengo razones para continuar Y voy a estar vivo Y te observaré ser bueno Y yo nunca te abandonaré Y yo nunca te abandonaré hasta que eso pase ¿Por qué? Cuando te deje, no solo sabrás cómo pelear Podrás ocuparte de ti fuera del ring también, ¿de acuerdo? Sí, lo estoy De acuerdo, ahora te tengo un pequeño obsequio Ah, Meek, no tenías que hacerlo No, aguarda un momento Pero es que... Oye, mira esto, ¿lo ves? Es el objeto favorito que tengo sobre la tierra Y Rocky, mi marciano, me lo dio Es un pequeño guante ¿Eh? Y ahora te lo doy a ti Y va a ser como un ángel que se encuentra detrás de ti Si alguna vez te llenen y sientes que vas a caer Este ángel te susurrará en el oído Te dirá ¡De pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama ¿Entendiste? Gracias, Mickey De nada Yo también te quiero Cielos, metrase, la cábalo Sí Gracias Tú fuiste el ángel Ahí está ¿Qué le pasó al otro guante? No lo sé, solo me dio uno Quizás se lo dio a algún vago ¿Qué le pasó al otro guante? 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 Gracias.